Me fui pa'l norte, llegué a Tijuana, pero el dinero se me acabó Ni pa' comer, ni pa'l coyote, ni pa' mi tierra me podía ir yo Anduve triste y desesperado, pidiendo un taco y donde dormí Así pasé veintiocho días, pero un día cambia mi porvenir Llegó un señor a donde yo estaba, dijo mi nombre, le dije soy yo Me dijo vente, yo lo seguí, y a una iglesia entramos los dos Y él cree que era ese señor, ni más ni menos que mi santito Coribio De su bolsillo sacó un papel, me dijo pasa pa'l otro lado Le dije cómo le voy a hacer, para eso vine, pero soy mojado Me dijo vas, vas a pasar, son tus papeles los que te he dado Vas a llegar a tu destino, es por tu madre, te lo has ganado Fue Santo Oribio el hombre aquel, porque mi madre se lo pedía Que me ayudara, a que me encontrara, porque de mi nada sabía Aquí regreso, agradecido, después de un tiempo hasta tus plantas Agradecido, gracias le digo, que me ayudó, allá en Tijuana Agradecido, gracias a todos a ti